y ya mencionabas tú, ¿no? la cantidad de futbolistas que existían en la cancha que podían llegar a marcar diferencia bueno, pues mientras tanto estamos por cumplir el primer minuto Amador, Catalán Venados ya consiguió empatar también a Dorado, salvo Mineros Correcaminos y Dorados equipos en la parte baja de la tabla, cuidado aquí Amador, Amador, prueba portería Eduardo García con la intervención Eduardo García con esa salvada que de momento, cuando menos representa un punto para Tapatío le arrebató el posible gol de la victoria al canterano de Venados con qué buena técnica